Las embarazadas obviamente realizan los controles que le indica el obstetra, pero hay un tipo de estudio que se llama ecocardiograma fetal, que es la ecografía al corazón del bebé, que estaría indicada en algunos casos específicos. Idealmente, la mayoría de las mujeres deberían hacerse un ecocardiograma fetal, porque las cardiopatías congénitas, en su gran mayoría, no están asociadas a ningún embarazo patológico, excepto algunas causas específicas. Pero la realidad es que eso es bastante inviable y es el obstetra o el especialista en imágenes quien es el que busca la cardiopatía en el corazón y ante la sospecha de algo que no esté correcto, nos lo remite a los cardiólogos infantiles o al especialista en imágenes que hace corazón. Las indicaciones generales son madres con obesidad, madres con antecedentes de embarazos, con cardiopatías congénitas o con alguna enfermedad materna o del bebé anterior, pérdidas de embarazos sin causa que se sepa, diabetes gestacional con insulina, diabetes previa, también el uso de medicación o abuso de sustancias. Esas son como a grandes rasgos las causas donde uno debería indicar el ecocardiograma fetal. También en embarazos de adolescentes, en menores de 17 años que existen, se ve que hay mayor proporción de cardiopatías congénitas y en mayores de 40 años o cuando se sospecha algún síndrome en el bebé, también se suele solicitar el ecocardiograma fetal. Se hace en el hospital, se hace también en el sistema privado y es relativamente fácil el acceso, no es que es complicado. Es el obstetra o el ginecólogo quien sigue el embarazo el que lo debe indicar, pero no está mal solicitar o al menos consultar si uno tiene dudas y si digamos es candidata a realizarse ese estudio. La mayoría de las cardiopatías congénitas cuando están intraúteros no tienen grandes problemas por la circulación fetal en ese momento que digamos está todo estable. Después, cuando el chico nace y empieza a respirar, la circulación cambia cuando se corta el cordón y muchas de esas cardiopatías aparecen. Algunas de esas cardiopatías son graves y necesitan un reconocimiento inmediato para poder hacer una corrección quirúrgica dentro de las primeras 24 horas. En algunas o en las primeras semanas de vida. Y realmente la morbi-mortalidad de ese bebé corre mucho riesgo si uno hace el diagnóstico postnatal o tardíamente. Entonces, el diagnóstico prenatal nos da varias ventajas. Primero, poder organizar. Organizar un traslado, organizar una cirugía, poder hablar con los papás, que los papás se informen desde cosas como juntar plata o juntar ropa o incluso informarse con el cirujano o con apoyo psicológico. Desde un montón de puntos de vista, siempre es ventajoso tener el diagnóstico prenatal. Y sobre todo, esta cuestión del traslado. La mamá con el bebé en la panza genera un traslado mucho más seguro y favorable que un bebé que ya nació, que hay que trasladarlo a un avión sanitario, o en una incubadora, aumentando muchísimo sus riesgos y alejándolo de horas muy vitales de una corrección quirúrgica para algunos tipos de cardiopatías congénitas que realmente se deben corregir ni bien nace. Entonces, el diagnóstico prenatal es súper necesario e incluso cuando a veces lo hacemos tardíamente, ya casi en la semana 37, aún así es mucho más ventajoso que cuando uno lo hace después que nace. ¡Gracias!